Ay que bonito es amar y ser bien correspondido Lo digo porque lo siento y porque tengo motivo Ese cuerpo de sirena aquí se queda conmigo Ve y dile a los de tu casa que les guste o no les guste Tú vas a ser mi mujer y diles que no me busquen Lo que me gusta lo tengo, no hay nada que a mí me asuste Me gusta tu pelo largo cuando no acarice el viento Me gustan tus ojos negros cuando se me quedan viendo Me gusta tu boca roja cuando me llena de besos Si quieres sentir bonito como nunca había sentido Déjame que yo te abrace pa' que se te quite el frío Mi corazón es muy tuyo, quiero que el tuyo sea mío Ve y dile a los de tu casa que les guste o no les guste Tú vas a ser mi mujer y diles que no me busquen Lo que me gusta lo tengo, no hay nada que a mí me asuste Me gusta tu pelo largo cuando no acarice el viento Me gustan tus ojos negros cuando se me quedan viendo Me gusta tu boca roja cuando me llena de besos Me gusta tu boca roja cuando me llena de besos Gracias por ver el video